Hola, en este video vamos a hacer ASMR con Pikachu Pika, 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 Pikachu No, no es cierto que a veces se enchufé, los engañé No vamos a hacer ASMR, no sé por qué todos los videos que ven O sea, no de Wefra, de todo en la vida, todos los videos que veo tienen comentarios como Oh, eso es tan ASMR, no entiendo por qué todo les parece ASMR Pero no, va a ser un video de news porque muchos pidieron que dieran las news Y otros dijeron, no guácala, no me importa, aquí estamos para todos ustedes Hoy traemos noticias muy buenas como que ya inició el especial de Halloween de la Epic Games Store Los grandes premios de la Fortnite Champions Series Y el fan de GTA que lleva más tiempo conduciendo en la historia Así es que vamos Para empezar tenemos la venta de Halloween de Epic Games Store Antes del Black Friday y de lo que sea, ellos decidieron hacer su venta especial Ya habían hecho una en mayo, pero ahora traen nuevas sorpresas y ofertas Y como aquí no tenemos dinero, nos interesan las sorpresas y sabemos que ustedes también Tienen juegos con hasta 65% de descuento Y pueden encontrar juegos como Guerra Mundial Z Y está de $27.99 dólares Lo pueden comprar a tan solo $17.99 Qué ganga También tienen Borderlands 3 Que es uno de los juegos favoritos de Wefere O era Es uno de los juegos favoritos de Wefere Entonces tal vez pueden jugar y algún día, por suerte, se lo encuentran online También tienen Limbo, que ese sí es un mega descuento O sea, de $5 lo bajaron a $1.49 Ya más barato que un chicle E Inside Ese también está bastante bien Queda en $3.50 dólares Y hablando de gangas Tenemos al primer enchufe dorado del día Jorge dice Hola cabezas de enchufe Necesito su apoyo Ayúdenme a llegar a 1500 follow en Insta Subo memes de Fortnite Y haré sorteo de 1000 pavos apenas llegue ¡Qué emoción! Aquí en la descripción pueden encontrar el link para que lo sigan Y puedan ganar los 1000 pavos Después, tenemos el nuevo Wii Fit Es que Nintendo sacó así como el control para Mario Kart Un juego para hacer deportes Entonces es un anillo grande donde pones el control derecho del Switch Y el otro te lo pones en la pierna Entonces, así como liguero pero de gamer Porque ahí metes el control Y este juego es como si tu entrenador Wii Fit Trainer fuera George de la Selva Porque estás en distintos escenarios Y también hay un poco de desierto Y aventuras Y te dice ¡Ah! ¡Vamos! Sentadillas Y lo que sea Pero como estás jugando Al parecer no lo sientes Y esto motivará tal vez al ejercicio No sé Yo creo que si eres huevón No vas a jugar un juego de deportes Vas a seguir siendo huevón Y si te gusta hacer deportes Pues vas a salir a jugar fútbol Entonces, no sé quién lo jugaría Tal vez los flojos no tan flojos O los deportivos no tan deportivos Pero si eres uno de esos Lo puedes comprar Este es un juego RPG Y los poderes los vas sacando Como con las sentadillas O lo que sea Y además te mide el pulso Entonces es como todo integrado Si ustedes quieren ver a Durán y a Santi Haciendo sentadillas por primera y única vez en la vida Podrían verlo Porque van a jugar este juego muy pronto Después tenemos a un jugador de GTA V Que está protestando Para que Rockstar anuncie el GTA VI Este juego con la mejor música del mundo Yo, como saben, no soy muy buena jugando juegos Pero sí sé que mientras hacía la tarea en prepa Ponía el soundtrack del GTA V Y entiendo por qué está frustrado Ya pasó muchísimo tiempo Y no han anunciado otro juego Entonces creo que es justo lo que está haciendo Y él dijo que va a manejar Hasta que anuncie en el GTA VI Es un chico determinado Y sin nada que hacer al parecer Porque dijo que va a estar 365 días 24 horas 7 días a la semana O sea, piénsenlo Se va a perder Halloween Se va a perder todas las posadas Se va a perder la Navidad con su abuela Todo Pues porque ahí O a menos que vayan todos ahí a jugar con él Porque si no Se va a perder de muchas cosas el pobre hombre Por estar en su protesta Ojalá le hagan caso Si no, valió madres Después Salió la primera foto real Del kit del PlayStation 5 Ya habían salido algunos renders De cómo se iba a ver Y ven que es como una forma súper distinta Con una B Muy del futuro pasado No sé Y por fin salió una foto En la que No es la versión final Obviamente Es una versión para los desarrolladores Y los desarrolladores de juego Y todo esto Pero O sea, la verdad Se ve un poco fea Pero Si esto Lo siguen trabajando Obviamente les va a quedar algo súper chingón Y súper bonito Yo creo que Así va a ser El render oficial parece un poco como de Tron Con las luces azules desde adentro Y Pero Obviamente no esperen que este se vea así Están trabajando en eso Pero cuando se vea así Va a estar increíble Ahora Si ustedes tienen Libros Tarjetas El juego O cualquier cosa coleccionable De Calabozos y dragones Podrían hacerse millonarios Y esto es gracias a Stranger Things Esta serie de Netflix Popularizó tanto el juego Que obviamente Pues todos se subieron al tren de mami Ah sí Yo también juego eso Y ahora Es súper popular Y vale Cientos De cientos de dólares Si ustedes tienen Y ya no lo usan Podrían venderlo Para que los hipsters Digan Ah yo soy Mike O yo soy lo que sea Vamos a jugar Como Ellos Están jugando Pero ahorita no los vemos Entonces Si ustedes tienen Piezas coleccionables Podrían venderlas O podrían Unirse a la moda Y jugarlas Como quieran La polémica Sobre si los videojuegos Son una adicción O no Continúa y continúa Se acuerdan Que la Organización Mundial De la Salud O la OMS Clasificó la adicción A los videojuegos Como un trastorno mental Y después salieron otros Diciendo No, no, no No te pongas de intenso Hay muchos factores Y muchas cosas Entre las personas Que dijeron esto Estuvo Andrew Se burlan de cómo pronunció Las cosas Pero es que esta palabra Está muy difícil Él dice que los adolescentes Tienen tantos problemas En su entorno social En su entorno familiar También tienen tantas necesidades Psicológicas Como la autonomía La pertenencia social La competencia Que los videojuegos Solamente les ayudan A satisfacer Estas necesidades En cierto punto Pero no hay suficiente evidencia Para relacionar La adicción a los videojuegos Con un trastorno mental Además Hay un grupo De investigadores Haciendo como test Y pruebas Para ver si esto es real O no Entonces mientras se deciden Yo creo que Los videojuegos Son tan adictivos Como cualquier Otra actividad Que puedan tener los niños Nunca está bien Dedicarte solo al fútbol Y tener solo cosas de fútbol Y pensar solo en fútbol Y tampoco está bien Solo hacer cosas de videojuegos Y pensar solo en cosas de videojuegos Como siempre Hay que encontrar un equilibrio Pero no es como que El fútbol O los videojuegos Te van a causar Trastornos mentales Ahora El meme de Untitled Ya fue demasiado lejos Y crearon un mod En el que se puede sustituir A Mr. X En Resident Evil 2 Remake Por este ganso Entonces tú estás jugando Asustado Pensando en qué te va a salir Qué no te va a salir Y en eso El ganso Que en realidad Los gansos Sí dan miedo Y sí podría ser Un villano De cualquier videojuego En este mod También puedes escoger Que te salga It De la película It O Jason De Viernes 13 Todos dan miedo Pero más los gansos Expulsan en directo A un jugador de Apex Y es que Él la verdad Se estaba pasando Porque encontró Un bug en el juego Y empezó a aprovecharse de él Para ganar 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 Como saben Apenas el 1 de octubre Se estrenó La tercera temporada De Apex Y obviamente Como es algo nuevo Todavía tiene problemas Y cosas que los desarrolladores Están arreglando Pero este jugador Se pasó Y él encontró Que cuando picas Alt F4 Te puedes salir A la mitad de la partida Sin perder Esto obviamente Es trampa Y no está bien Que si La desarrolladora Se estaba preocupando Por traer cosas nuevas Y juegos nuevos Y actualizaciones Las personas Y justo las personas Que se admiran En este mundo Porque son los streamers Aprovechen estos problemas Para hacer la competencia Injusta Entonces Yo entiendo La legendaria frase Aprovecha el bug Perro Pero No tanto Más noticias Del Google Stadia Como saben Este juego Ya va a salir Ya, ya, ya Falta solamente Un mes El problema Es que Una de sus principales Características Es que lo puedes jugar En todas partes Y estás en tu casa Y después te vas Y lo juegas En el coche Y en la calle Y te tropiezas No importa Lo puedes jugar En todas partes El problema Es que anunciaron Que hasta ahorita Solo se puede utilizar Con wifi Entonces Lo estás jugando Super bien En tu casa Y después te sales Y pues se murió Porque no puede servir Con datos Pero Esto solamente Es al principio Ya sabemos Que las cosas Siempre mejoran Y habrá un futuro Brillante Para todos Y por último Tenemos los grandes premios Que ya anunciaron Para la segunda temporada De fortnite Como sabemos Todos estamos Muy emocionados Por ver Qué es lo que pasará En esta segunda temporada Cuáles serán Las actualizaciones Cuáles serán Las nuevas competencias Y ya tenemos Un adelanto De qué va a pasar La fortnite champion series Regresará El primero de noviembre O sea Ya casi Y epic Está preparando Un evento de escuadrón Para celebrarlo Estas competencias Se jugarán En tres rondas Durante el fin de semana Y el esquema Será el mismo Los mejores equipos Seguirán avanzando La final Fortnite anunció Que repartirá 5 millones de dólares Durante toda la competencia En premios Y la final Se celebrará Del 6 al 8 de diciembre Así es que Prepárense Y entrénense Para que tal vez Algún día Puedan participar En esta serie mundial De fortnite Y si no Pues no importa Pueden verlo en stream La segunda Enchufe dorado Del video Dice Reenchufe Mi canal es Lego Master Pro Suena bastante pro Y el de mi bro Es Mike Flooper Youtube O Y Y estaría chido Que nos llegaran 10 mil Yo quiero un código El 3 de octubre Fue mi cumpleaños Primero Muchas felicidades Y después Ayúdenos a seguir A Jennifer Y a su hermano Para que lleguen A los 10 mil seguidores Sería un muy lindo Regalo de cumpleaños Y Jennifer Si estás viendo esto Por favor Ayúdanos Porque uno de los links Que nos mandaste No funciona Entonces En cuanto nos mandes El que si sirve Lo podemos cambiar En la descripción Mientras tanto Vayan a ver El canal de su hermano La primera pregunta Es de Diego Machias Él nos dice ¿Qué tal Rey Enchufe? ¿Cómo estás? Mi pregunta es ¿Qué te motiva Para seguir subiendo videos? Admiro tu cambio En los últimos videos Sigue así crack Sígueme en Instagram Porfa Un saludo Bueno Hola Diego Yo no soy el Rey Enchufe Lo lamento Por decepcionarte Pero te puedo decir Que él está bien Y yo también estoy bien Por si te interesaba ¿Qué le motiva A seguir subiendo videos? Yo creo que le gusta Mucho hacer videos Le encanta Y además Ama los videojuegos O sea Desde que lo conozco Desde hace más de 5 años Es un adicto A los videojuegos Entonces Y además Le encanta hablar Entonces Son como Sus dos pasiones Hablar y videojuegos Juntas Para que ustedes Lo disfruten Gracias No os alegra mucho Que les estén gustando Los últimos videos Un saludo a ti también Después Jairo G Soto dice Brotheran Saludos Te amo Ok no Tal vez es Bromance Pero si no Aléjate Es broma Una pregunta ¿Es recomendable Comprar la PC4 ahora Digamos en dos meses O esperar para reunir Para la PC5? Yo no tengo ninguna consola Solo mi celular Eso quiso decir Pues Es que depende mucho de ti Porque el Playstation 5 Si va a estar más chingón Pero va a estar súper caro Y los juegos también Van a estar súper caros En cambio Si te compras la Playstation 4 Ya está más barata Porque ya tiene más tiempo Los juegos aún así Son muy buenos Y te podrías comprar más juegos Con lo que te comprarías En la 5 Uno o dos juegos Entonces Depende lo que tú quieras Además La Playstation 5 Va a tener retrocompatibilidad Y por último Joshua Dice Hola Vi tu último video Pediste recomendaciones Así es Yo personalmente Soy atleta de calistenia Me gustaría algo relacionado Entre deporte y videojuegos Sería proactivo Para mucha gente Suerte Aquí tenemos a alguien Que definitivamente Va a comprar el juego De Ring Fit Adventure Y como ya te dijimos Pronto vamos a jugarlo Entonces Esa es una opción También díganos ¿Les gustaría que lo jugáramos En stream? Eso es algo que yo Podría hacer muy bien La verdad No soy tan buena Para los deportes Pero tampoco tan mala No lo sé Podríamos jugarlo en stream Si ustedes quieren Y Santi y Durán Van a grabar un video De esto Eso fue todo por hoy Muchas gracias Por ver el video Y como ustedes Se quedaron Hasta el final Tienen la gran oportunidad De ver al pequeño Pikachu En su nuevo escondite Lo pondremos Aquí Y así pueden jugar Calabozos y dragones Con Eleven y Mike Muchas gracias Por ver el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima semana Bye Chau 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 Gracias por ver el video.